Buenas gente, ¿qué tal estáis? Doska me ha enviado un paquete el cual tengo muchas ganas de abrir Pero tampoco quiero partirme el cuello mientras hago esto Así que voy a estar... ¡Wow! En dos cámaras ¡Oh, coño! Tengo el micrófono en medio Vale, así está un poco mejor Tengo muchas ganas de abrir esto Aunque tengo más o menos una idea de lo que es Porque ya me lo he spoileado por Twitter Hay otras gentes a la que se lo han enviado Pero vamos a ver qué es esto Espero que no esté mi nombre por dentro O algo por el estilo He intentado tacharlo en todos los sitios, etc Por temas de seguridad No quiero que me manden paquetes, bomba ¡Vaya! Una bolsa dentro de otra bolsa ¡Qué oportuno! En vez de estar 20 minutos como un gilipollas tachándolo todo Debería haber usado esta bolsa principalmente Pero no lo voy a hacer de nuevo Lo voy a dejar así Así que vamos a abrir esto A ver qué hay ¡Vaya! ¡No! Hay una caja dentro de esta bolsa Bueno, esto al menos acentúa el factor intriga Vamos a ver qué hay Vamos a ver ¿Estáis listos? ¿Estáis preparados? ¡Ajá! ¡Uh! Espérate Aquí está ¡Uh! Esto mola un montón Vale, creo que se abre por aquí Sí A ver Me voy a tapar Me voy a tapar la cara con esto Ah, no Mira Justo ¡Hostia! ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Hostia puta! Es ¿Lo puedo colgar en la pared? ¿What? Vale, esto no lo había visto Solamente vi lo de la caja y tal ¡Hostia! ¡Mirad esto! Un segundo Voy a cerrarlo para que Mirad cómo mola La hostia Esto es de Es promocionando el nuevo DLC Y fijaos en esto Lo voy a colgar ahí atrás Lo voy a dejar aquí de momento Porque no me quiero poner a A colgarlo ahora Y vamos a ver qué más hay Vamos a ver Ah, ah, ah Esto es lo que me spoileé Vale Eh, estas cositas No sé Bueno Esto ya es un poco más de mis años A ver si está por aquí el coso Ajá ¿Qué es esto? Wainwright y Hammerlock ¿Es un USB? ¿O qué es esto? ¡Ah! Sí que es un USB ¿Qué puta? Sí ¿Os fijáis aquí salen? Ah Los nombres de los dos No sé si habrá algo dentro Tengo que mirarlo La boda entre Wainwright y Hammerlock Wainwright Jacobs y Serali Star Hammerlock Te invitan a su boda El 26 del 3 de 2020 En Xbox, Playstation y Steam Bueno, y Stadia y Epic Mola un montón incluso de invitación Está muy currado Pero lo que falta aquí Que no sé dónde está Ah, también está esto Mira Son dos chapitas A ver si enfoca ahí Muy bien Y para esto se necesitan unas gafas Por así decirlo Pero no Pensaba que vendrían por aquí Pues no vienen Qué faena Esto es una cosa Que tú metes en una especie de gafitas Le das a una palanca Y va cambiando Y cada una de estas son imágenes Que puedes ver a través de una lupa Eh, no sé si Bueno, no se aprecian desde ahí Es más Si las pongo a la luz Las puedo ver más o menos Aquí veo un Skag También se puede ver Eso creo que es Flag No lo sé Quiero pillar una de estas gafitas Y mirar lo que son O puede que a lo mejor estén en el USB A lo mejor están en el USB Y las puedo ver más detenidamente Voy a mirar Nada, lamentablemente Solo hay unas fotos del DLC Y el vídeo del trailer Pero aún así No me voy a quejar No voy a pedir más Esto es fantástico Muchísimas gracias 2K Por haberme mandado todo esto Y es que en serio Esto me ha flipado Lo voy a colgar en la pared Es fantástico Eh Y aprovechando Os voy a avisar Mañana estaré en directo Streameando este DLC A las 1 de la tarde Horario español El DLC se activa a las 5 Pero voy a poder jugarlo Un par de horitas antes en Twitch Así que si os queréis pasar Dejaré en la descripción Tanto mi link a Twitch Como un conversor de tiempo Diciendo a la hora A la que estará activo En todo el mundo el DLC Y a la hora A la que estaré yo en directo Que serán 4 horas antes Así que nada Dicho esto Muchísimas gracias de nuevo 2K Esto es fantástico Quiero echarle un vistacito A esto Nada más que tenga El coso El coso para poder ver estas cosas Y muchas gracias a todos Por haber visto el vídeo Que tengáis un buen día Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!